¿Eres de los hombres que se da placer solito a diario? ¿No has pensado en los riesgos o problemas que podrías tener por darte placer? Ahora te los explicaré. Pero primero te hablaré de los beneficios del que tú te des placer todo el tiempo. Número 1 es la reducción del estrés. Al terminar de darte placer, liberas oxitocina, dopamina y otras endorfinas que te relajan. Y te haces sentir muy bien por un momento. Este efecto puede durarte hasta por una hora. Otro de los beneficios es la disminución de riesgos de patologías. Se ha comprobado que los hombres que han eyaculado más de 21 veces al mes, tenían considerablemente menor riesgo de próstata. Y aquellos hombres que lo hacían de 4 a 7 veces al mes. Otro beneficio es la mejora del sueño y la disminución del tiempo para quedarte dormido. Principalmente se obtienen estos beneficios si te diste placer propio a ti mismo antes de irte a dormir. Algunos de los problemas del exceso de placer que te puedes estar dando es al no por que necesitas estar viendo para poder llegar al placer o al éxtasis o al final de todo esto. O en algunos casos, dependiendo la forma en que tú te des placer, puede llegar a provocar disminución eréctil o problemas de eyaculación precoz. Y en caso de la no por, te puede estar causando una adicción que te puede estar impidiendo el no llegar al placer en caso dado de que en algún momento no la estés viendo, no estés viendo tú un no por y que si no la ves, no llegas al placer, no llegas al final, no llegas a este éxtasis. Porque no puedas llegar a la eyaculación. Además de el alto nivel de dopamina que estamos segregando al ver el no por. Llegan a ser excesos que después nuestro cerebro llegará a descartar todas aquellas actividades que no le causen el mismo placer. Cómo estudiar, leer, convivir con otras personas. Y en algunos casos puede llegar a ser un problema porque tampoco vamos a querer convivir con nuestra pareja o llegar a tener algún acto con nuestra pareja. También tu técnica de placer pudiera llegar a ser un problema. Ya que si llegas a utilizar una técnica poco convencional o una práctica que no pudiera llegar a repetirse cuando estás en el acto con otra persona, pudieras no llegar a el placer completo o a el éxtasis final porque no estás teniendo el mismo placer como con las técnicas que tú utilizas cuando tú mismo te das placer. También el exceso de que tú mismo te des placer pudiera estar enmascarando un problema mayor como alguna ansiedad o depresión. Sé que en este punto te estás preguntando y cuánto es demasiado, cuántas veces puedo llegar a hacerlo. Y para saberlo debes de responderte estas preguntas. ¿Interfiere el darte placer con tu vida diaria? ¿Tienes que dejar de hacer alguna actividad importante en tu vida para poder darte placer? ¿Has dejado de hacer cosas que te gustaban por este motivo? ¿Tienes alguna disfunción eréctil y esta mejora cuando no te das placer? ¿Tienes problemas para conseguir o mantener una erección? Si respondiste que sí a más de una pregunta, entonces sí estás teniendo un problema grave. Para la mayoría de los hombres, hacerlo tres, cuatro veces a la semana no llega a ser un tema importante ni tampoco puede llegar a ser un problema. Pero por supuesto, esto es un tema muy personal y cada quien sabe. Algunos consejos que te puedo dar son prueba un ayuno de darte placer por dos semanas y observa los cambios y mejoras que estás teniendo. Elimina la no por por dos semanas si crees que estás teniendo un exceso de placer solamente cuando estás viendo este tipo de videos. O que piensas que excedes el número de veces que la estás viendo. Disminuye el nivel y los artículos que puedas estar utilizando para darte placer. Utiliza solamente tus manos y tu imaginación para darte placer y no utilices ningún otro juguete o ningún otro aparato. Pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así sepas cómo es que tú puedes saber si estás teniendo algún problema. Si es demasiado que lo estés haciendo a diario y tres, cuatro, cinco veces al día. Puede que sí sea algunos problemitas que te esté causando ahí. Pero hay que checarse por supuesto estos puntos y en caso dado muchachón que tú sientas que ya tienes un problema mayor. Ya sea algo de pensamientos o incluso algo ya de salud donde físicamente lo podemos ver y notar. Acude siempre con un especialista, ya sea un psicólogo o puedes incluso acudir con un médico. Recuerda que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo. Y por supuesto no te olvides de mi marca de productos El Muchachón donde vas a encontrar los productos que necesitas para cuidar y mantener una muy buena salud en tu cabello. Como este tónico capilar que te va a ayudar a fortalecer tu cabello, a que te crezca mucho mejor, a que no se te caiga tanto cabello y que crezca mucho más fuerte. Y este serum, esta es la fórmula que me encanta porque deja el cabello suave, desenredado, con un brillo natural increíble. Así que puedes ir a conseguir este kit, la fórmula secreta en www.elmuchachón.com.mx Y también todo el kit con el shampoo y el acondicionador que sin duda alguna te van a ayudar y te van a fascinar. Recuerda por allá envío a todo México. No olvides suscribirte y darle like a este video si es que te ha gustado. Y déjame acá abajo en los comentarios si crees que tú te estás pasando de placer o cuántas veces los haces al día o a la semana. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck.